Pues ante la falta de cumplimiento de la palabra del gobernador, vamos a iniciar nuestras movilizaciones por acuerdo de la asamblea con los cierres. También vamos a bloquear a la altura del calacol en el parájel de Tehuantepec. Esto está programado para el día miércoles a temprana hora, por lo que todavía, como entre los mismos compañeros mencionaron, con la esperanza de que ellos resuelvan ya este más de un año que venimos gestionando para que puedan cumplir con este pago.